¿Qué ha pasado con la persona que mató a su hijo? No ha pasado nada. Hoy mi hijo cumple un mes. ¿Será que le está pagando a la policía? Porque la policía no está haciendo nada. Y ella anda atracando. Anda vendiendo drogas en los puntos. Anda atracando puntos. Anda que Yuyo dice que lo protege. Que si la policía no va a hacer nada, que me den una pita pitola a mí, que yo lo salgo a matar y yo que me mate a mí. Porque me la va a tener que pagar a mí de la catorce, de mi manera. Ese hijo que no sabe cómo yo trabajé para yo dar ese cuerpo a la hija de mi coño, que no es un delincuente como él. Y él sabe que me salga a buscar y que me salga a atracar y a mí, que me salga a matar y a mí. A ver si lo agarran porque él anda haciendo y deshaciendo y atracando y haciendo de todo y en los ríos. Y nadie hace nada. Llego el hijo mío un mes y entonces él le está pagando a la policía. ¿Ha habido una inteligencia entonces de la catorce? Claro que sí. Claro que sí. Y de todo el mundo aquí. Y esta boca a nadie me la va a callar a mí. Yo me voy para la capital, por el Tolentino, para todo el mundo. ¿A quién le estoy llamado entonces? Ay, diablo, se lo hago también porque aquí no hace nada general, ni hace nadie, nada. Y esta boca a nadie me la va a callar y tienen que agarrar a los presos más tarde. ¿De quién hablamos? Del medio, delincuente, asesino y anda como si nada por ahí, haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿quién creeré? Justicia y que hay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando según usted? Que anda atracando como si nada por ahí y todo el mundo lo ve. Vende la policía, lo ve ahí. Como que mató a un perro y no mató a un perro, no, ese me lo va a pagar ahí. De la catorce de mi manera. ¿Cómo se llamaba su hijo? Dalfriño, es grecio. A su maestrano. Hoy, hoy cumple un mes, hijo mío. Y nadie dice nada. Llamo a IDC, no me cojan el teléfono. Entonces, es pagado que ahí está, coño. Pero a mí no me va a callar nadie, amigo. Ese hijo me duele y a mí. A mí es que me duele mi hijo. Y para todos lados me voy. Para que lo vayan sabiendo. A mí no me voy. 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 ¡Gracias!